Hola que tal amigos de youtube, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video Bueno amigos, en esta ocasión les voy a enseñar a como editar un video desde nuestro dispositivo Android con 3 simples aplicaciones que están viendo en pantalla y se las voy a dejar aquí en la descripción para que puedan ir a instalarlo y bueno amigos en este video te voy a enseñar a como poner sonidos, a como poner una imagen de fondo cuando estás grabando por ejemplo se vería así una pantalla, una grabación normal y así es como se vería una grabación con un fondo, se ve mejor con un fondo a que solamente tenga la pantalla negra, eso se ve de mala calidad y pues en esta ocasión les voy a enseñar a como hacerlo y como agregar sonidos, tengo ahí un pack de sonidos que se lo voy a dejar también en la descripción para que puedan ir a instalárselos y bueno amigos sin más que decir continuamos con el video. Bueno amigos lo primero que vamos a hacer es capturar la pantalla de nuestro dispositivo Android y tomar una captura y lo vamos a hacer de esta manera, bueno una vez que ya hayamos capturado la imagen vamos a ir a Pixar, daremos en la está el signo de más, damos en editar, vamos a google, vamos acasting, vamos a galería y nos vamos a screenshot, seleccionamos y bueno lo que vamos a hacer es ahora que damos que en NO, no es publicidad, aquí vamos a darle en dibujar y aquí vamos a marcar todo lo que es todo 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 vamos a bajar de negro sin dejar un borde he descubierto todo todo vamos a la parte en negro así bueno una vez que ya hemos hecho esto vamos a agarrar la palomita palomeamos después vamos a otra vez a la misma palomita vamos en guardar privado y damos en hecho y bueno ya se guardaría ok ahora el siguiente paso es de otra vez ir a pixar iremos a pizza otra vez daremos en más pero en esta opción vamos a ver en dibujar y bueno vamos a crear donde dice crear nuevo vamos a seleccionarlo y aquí vamos a darle a la derecha y vamos a donde dice personalizado seleccionamos y bueno esto es lo que vamos a poner en ancho vamos a poner 25 60 y de altura vamos a poner 14 40 damos en aceptar y damos en continuar bueno amigo una vez estando aquí procedemos a dar en la palomita que está superior derecha seguimos y damos en editar imagen ahora lo que vamos a hacer es descargarnos una imagen que queramos que te dejo que esté de fondo y pues lo vamos a poner aquí sí más o menos yo me descargué alguna de un fondo de micro y así que vamos a palomear y tenemos que acomodar todo que no quede nada blanco más o menos así tenemos que tapar todo 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 para que no se vea no se vea mal y bueno vamos a dejar más o menos así vamos a palomear y ahora lo que procedemos a hacer es agregar foto otra foto pero en esta ocasión vamos a agregar la imagen negra que hicimos primero al principio y esa la vamos a encontrar aquí en pixar y dónde está pixar vamos a buscar pixar y pues aquí está el fondo ok damos añadir y pues no le vamos a mover nada simplemente vamos a deslizar hasta donde quede ya la imagen bien así hasta donde llegue por ejemplo ahí hasta ahí una vez se ha hecho todo esto podemos evitar por ejemplo podemos agregar más más fotos que ustedes descarguen pueden descargar por ejemplo imágenes que digan suscríbete ponen en google suscríbete png para que les salgan de esta manera miren por ejemplo aquí tengo un suscríbete vamos en añadir por ejemplo podemos poner por esta esquina más o menos así permeamos y podemos seguir agregando más y más cosas la verdad que pueden usar su imaginación aquí podemos un signo de android lo dejamos por aquí acá del otro lo pueden poner lo que es su canal o lo que está dedicado el vídeo bueno amigo ahora a continuación vamos a ir a esta aplicación que se los voy a dejar en la descripción las tres estarán en la descripción para que puedan instalarlas vamos a ir a ella vamos a dar en la foto vamos a seleccionar la foto que habíamos editado anteriormente ahora damos en down esperamos y bueno lo que vamos a hacer aquí es quitar el fondo negro es todo lo que esto es el fondo negro vamos a quitar más o menos así y ahora lo que vamos a hacer es darle en down y damos en side ahora lo que vamos a hacer es darle en finish esto quitamos publicidad y bueno ya se guardó la imagen ahora lo que vamos a hacer es irnos a kinemaster si ya hiciste este vídeo ahora vamos a kinemaster y bueno amigos una vez que estemos en kinemaster vamos a darle en aquí donde dice más vamos a darle en asistente de proyecto y pues aquí vamos a poner el nombre vamos a poner igual a este proyecto vamos a bueno vamos a seleccionar el vídeo que tenemos grabado ya y bueno vamos a poner este quedamos en siguiente a lo siguiente 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 todo eso de música lo vamos a poner después y bueno hice un vídeo aquí para que vean cómo va a ser la edición y demás no bueno aquí vamos a agregar nuestra intro y aquí podemos agregar una transición transición 3d bueno vamos así así que lo que vamos a hacer es agregar la imagen que hicimos y para ello vamos a darle aquí donde dice capa vamos a medios y buscaremos donde dice el hacer es en la aplicación la verdad no sé cómo se pronuncia bien bueno la seleccionamos damos aquí la palomita y buscamos aquí y lo que vamos a hacer es acomodarla para que quede bien bueno más o menos así y pues pueden ver lo que es la diferencia a como se ve así por ejemplo así se vería simple no y pues así se ve más mejor que mejor calidad no diría yo bueno bueno ahora lo que podemos hacer es agregar imágenes de suscríbete con sonidos por ejemplo podemos poner una imagen que tengo por aquí de por ejemplo por ejemplo de logro del sol que hago ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito más de realismo así que le vamos a dar en animación de entrada y bajamos y le vamos a dar en iniciar hacia abajo más o menos así para que se vea y aquí podemos acomodar para que salga más rápido más lento por ejemplo quiero que se vea así en expresión la vamos a dejar de expresión expresión perdón es para que cuando ya esté ahí lo que vaya a ser no por ejemplo ahora está parpadeo lento ok pero no se le vamos a poner ninguno en animación de salida vamos a hacer que se deslice hacia arriba más o menos así ok vamos a poner un poquito más más rápido ok lo que vamos a hacer ahora es agregarle un sonido vamos a ir a audio y les voy a dejar en la extensión en unos efectos de sonido para que puedan instalárselos y puedan hacer más o menos esto mire por ejemplo vamos a grabar en este y se escucharía más o menos así como pueden ver le agrega un poquito más realista no o sea bueno ya agregamos lo que es en el inicio un sonido pero ahora vamos a agregar en el final un sonido también ok así que vamos a ir a un audio vamos a buscar en la carpeta de sonidos y hay hay bastante la verdad vamos a poner por aquí uno vamos a buscar otro para aquí para aquí y vamos a poner aquí dando espada fuerte ok la seleccionamos y bueno amigos quedaría más o menos así el vídeo como pueden ver pues se ve más épico se ve más increíble la verdad que sería mejor un vídeo así editado y bueno amigos esto sería todo espero que les haya gustado no olviden dejar tu like comentario y pues nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós